La tasa de desempleo en Nicaragua por el impacto del COVID-19 aumentaría de 6,6% en 2019 a entre 7,3 y 9,2% en 2020, según la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica. Otro de los resultados del análisis es que el PIB per cápita oscilará entre $1,665 y $1,787 en 2020, lo que representa una contracción entre 6,9 y 13% en comparación al nivel registrado en 2019. En términos de la proyección de la actividad económica en 2020, nuestro país se encuentra en un rango de entre menos 6,5% y menos 13,7%. La FECAMCO realizó dos encuestas entre los miembros de las Cámaras de Comercio que conforman la Federación en marzo y abril, donde se revelan situaciones complejas en el desarrollo de los países, sobre todo en la industria pequeña y mediana. De acuerdo con la medición de abril, el 92% del total de las empresas encuestadas habían disminuido sus ventas, lo que habría llevado a las empresas a tener que recortar en promedio el 42% de su personal y suspender el 52%. En este sentido, es importante resaltar las tres medidas inmediatas que han manifestado las empresas para generar liquidez y hacer frente a los compromisos, que son solicitar un crédito, dejar de pagar a proveedores y dejar de pagar impuestos. Marcos Medina, Noticias 12.